Hola, en el siguiente tutorial haremos uso de la herramienta Genialy. Para iniciar, le vamos a dar clic al botón que dice Crear Genialy. Encontraremos que tenemos distintas opciones, entre ellas presentación, infografías, guía, video de presentación, gamificación, una imagen interactiva, infografías horizontales y presentación en blanco. Si yo deseo crear una presentación en blanco, le doy clic aquí. Sin embargo, para fines del ejemplo, dentro del uso de este videotutorial, vamos a trabajar con presentación. Lo que se muestra a continuación es una vista general de todas las plantillas y yo puedo seleccionar alguna que se ajuste al contenido que voy a trabajar. Si veo alguna que es adecuada, le doy clic y me mostrará una breve descripción de qué es lo que contiene. Por ejemplo, en este caso voy a seleccionar la que dice Presentación Geometría. Le doy clic en el botón que se encuentra en el lado derecho y me mostrará todo el contenido que tiene esta plantilla. Si se ajusta a mi contenido, presiono Usar esta plantilla. De lo contrario, presiono la X y puedo seleccionar alguna otra. Por ejemplo, esta de moléculas. Encuentro que tiene animaciones y me parece un poco más llamativa. Verifico el contenido. Y si me parece adecuado, presiono el botón Usar esta plantilla. Lo que me va a mostrar va a ser todo el contenido que tiene la plantilla. Si yo deseo, puedo seleccionar uno a uno los que se ajusten a lo que voy a trabajar. Sin embargo, yo voy a seleccionar todo y posteriormente, si es que necesito descartar alguno, lo puedo borrar. Una vez que tengo todo seleccionado, presiono Añadir. Esperamos unos segundos a que cargue la plantilla. Notarán que el modo de visualización de Genely ha cambiado a Editor en este momento. Como se muestra en la parte superior de la pestaña. Bien, en el lado izquierdo observaremos que tenemos varios botones. Uno de ellos dice texto, imágenes, recursos, elementos interactivos, smart blocks, insertar, fondo y páginas. Pasando al siguiente panel, vamos a observar que tenemos distintas opciones. Pero estas ya más relacionadas a cada una de las páginas que tendrá la presentación. En el panel que abarca un poco más la pantalla, podremos observar que vamos a trabajar la presentación en sí. Bien, vamos a generar contenido aquí, que vamos a traer desde otra página. Y vamos a ir completando uno a uno según lo que deseamos modificar. Por ejemplo, si yo quisiera borrar este contenido que está aquí y me parece que no es útil para mí. Simplemente lo puedo borrar usando la tecla de suprimir. Si yo considero que debo borrar eso que dice presentación, nuevamente presiono la tecla, suprimir y no afectará en nada mi presentación. Luego, si yo deseo seleccionar la siguiente presentación y aquí no quiero que vaya el índice, la puedo mover. No hay problema si la deseo poner en la segunda, tercera o cuarta posición. Esto va a depender del contenido. Ahora, si yo deseo quitar el índice, también lo puedo hacer. Presiono el botón que está en la parte superior. Es un botón muy pequeño que me sirve para eliminar. Va a consultar el programa si es que deseo eliminar la página y pongo eliminar. Luego, puedo iniciar creando mi primer contenido aquí. Por ejemplo, si yo quisiera, voy a colocar aquí herramientas para creación de contenido. Bien, ahora me voy a la siguiente presentación y voy a seleccionar alguna imagen que yo desee cargar. Por ejemplo, si yo quisiera colocar alguna imagen, simplemente dentro de las opciones, en la parte superior, me muestra la posibilidad de reemplazar ese cuadrito que es genérico para una imagen. Le doy clic a donde dice reemplazar. Y voy a tener distintas opciones. Entre ellas, puedo seleccionar si deseo colocar alguna imagen de la web. Puedo accesar a Pixabay. Puedo trabajar con algún GIF, algún escenario, ilustraciones, algún fondo. O de repente, si es que yo cuento con la imagen, le doy clic a donde dice tu equipo. Y podría arrastrar acá la imagen con la que yo quiero trabajar. Sin embargo, le voy a dar clic y voy a buscar alguna imagen que me pueda servir para trabajar el ejemplo. Le voy a dar clic a mi imagen. Esperemos que cargue unos segundos. Y una vez que ya cargó, la selecciono y pongo reemplazar. Bien. A continuación, cargó mi imagen. Puedo modificar las opciones de texto de acuerdo a lo que yo considere necesario. Si, por ejemplo, en este caso yo quiero crear un título como el nombre del navegador. Lo selecciono y en la parte superior puedo cambiar el tamaño de la fuente. O el color. Ya que el color blanco es el más adecuado para esta presentación, lo dejamos con ese color. Y aquí podemos colocar más contenido de texto. Si yo deseo, también puedo colocar algún video como se muestra a continuación. Simplemente le doy clic a la opción de modificar. Y puedo reemplazar por algún otro enlace de YouTube. Por ejemplo, voy a reemplazarlo por este video de Genially. Pego y le pongo reemplazar. A continuación, se cambió. Nuevamente, puedo hacer modificaciones tanto de texto o de colores. Y una vez que yo haya terminado, puedo colocar el título. En este caso, le vamos a colocar mi primera presentación en Genial. Cuando yo termine, al hacer todas las modificaciones en la plantilla, me voy hasta el apartado final donde indica gracias y pongo listo. En esta ventana, colocamos la opción de listo, ya que todas las configuraciones que son aquí, me aparecerán tanto para la publicación en la web o de modo privado. De preferencia, colocamos la publicación en la web. Para que el contenido sea reutilizable, en el caso que algún otro colega necesite hacer uso de este material. Si yo quiero colocar alguna descripción, también lo puedo hacer en la parte inferior. Y modificaciones del título a ese nivel. Finalmente, pongo listo. Cierro esta ventana. Y me mostrará el vistazo general nuevamente. Si es que yo deseo, le puedo dar aquí a una vista previa, donde voy a poder previsualizar cómo quedó mi trabajo. Obviamente, me va a mostrar desde el final, porque no me desplacé hacia el principio. Si me voy a hacer el principio nuevamente, le pongo previsualizar y me mostrará todo el contenido que haya trabajado. De esta forma puedo detectar si es que me quedó algún cuadro que de repente me faltó borrar o que texto que necesito modificar el color. Todo lo puedo corregir desde aquí. Nuevamente me voy a editar y hago las modificaciones necesarias. Cuando ya haya finalizado mi trabajo, en este botoncito, le voy a dar a la opción que indica compartir. Y podré publicar mi contenido. De repente compartirlo por algunos colegas o algunos estudiantes con la selección de visualización en página social. Pongo copiar. Pego. Y me va a mostrar cómo quedó mi archivo para que otras personas lo puedan ver. Si yo deseo que sea publicado en mi aula virtual, le doy a la opción que dice compartir. Me voy a donde dice insertar. Y copio el código eFrame. Este código ya lo puedo publicar en mi aula. Bien. Con esto terminamos la revisión de la herramienta Genialy. Muchas gracias. Gracias. Gracias.